Va a ser difícil, pero bueno, si no es una obra cada 10 días, será una cada 20. Pero lo importante es que regamos progreso. Es decir, para nosotros el sinónimo de la gestión tiene que ser la palabra progreso. Progreso en cada barrio, en cada villa, en cada lugar. Cada lugar como este que hoy se ve beneficiado por una obra que son las luminarias LED y el espacio verde que está acá atrás mío, que tiene parquizado, se ha puesto el arbolado, todo el equipamiento de la plaza, toda la iluminación. Este era un terreno baldío, ¿no? Y esto es lo bueno, que cuando hay una buena política hay transformaciones importantes. Esta ya es la 120, ya hemos perdido el número de la cantidad de plazas que hemos inaugurado, pero realmente es una obra muy importante. Hay una inversión acá entre luminarias de calles y la construcción de la plaza de 4 millones y medio de pesos. Y bueno, esperemos que la situación del país nos permita seguir avanzando con este programa de obra.